Yo miré pelear a un oso Con una garza morena Hay bocado más sabroso Que el de la mujer ajena Yo miré volar a un sapo Con una carreta encima Y en las orejas llevaba Dos trenes y una cocina Cada vez que vengo a verte La bandera estás lavando La bandera de mi vida Ya me estás apasionando Del cielo cayó un pañuelo Se lo comieron los pollos Yo también soy cacarizo Que no me miras los hoyos ¿Qué hiciste comparar? Un charco con una puente Sale el sol, se seca el charco Y la puente eternamente Corté una calabacita Creyendo que era verano Como estaba tan tiernita Se me deshizo en la mano Una perdiz al volar Se le desplumó el copete Y yo para enamorar No necesito al cacuete Ya me deshizo en la mano Gracias por ver el video.